¡Suscríbete! 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 Un saludo para mi gente los que siempre me acompañan Eiery Pichel Iván Leónio Fidel gris Adriánzi el corte y el cartel música de negros afros peinetas como San Marino en Italia underground es mi planeta música del barrio miss days maquetas como el Vaticano en Italia underground es mi planeta el tiempo pasa nos vamos poniendo viejos aprendí de sus consejos y aquí me ven no como quisiera estar pero me siento bien muchos se me disfrazan y yo se quién es quién el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos, aprendí de sus consejos y aquí me ven No como quisiera estar pero me siento bien Muchos se me disfrazan y yo sé quién es quién Gracias por ver el video